Hola que tal amigos, me encuentro con Juan Manuel Jaramillo del Jaraí, hola Juan Manuel ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Cuéntame un poco sobre tus productos. A ver, nosotros ofrecemos lo que son parrillas, o sea asados, ofrecemos también paellas, hacemos de pan yaqui, ahumados y cocina americana la parrilla. Vale, me dijeron que son servicio a domicilio nomás. Sí, nosotros ofrecemos el servicio a domicilio, vamos a donde la gente diga que quiera, finca, casas, apartamentos, por fuera del área urbana caleña también vamos y arrancamos la cocina desde cero con la gente. Bueno, ¿ustedes se encuentran en redes sociales? Sí, claro, estamos en redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram, como El Jaraíto, ahí nos encuentran todo el tiempo, contestamos los mensajes por ahí mismo también. Vale, cuéntame un poco sobre el evento, ¿qué te ha parecido? Pues muy bueno, la gente ha estado viniendo, me parece muy bien, han estado comprando, que me parece mejor aún, pues ojalá siga llegando la gente y el evento siga creciendo. Una invitación para que vengan. Claro que sí, a todos los invitamos a que vengan al evento hoy y mañana, 20, 21 de agosto, para que vengan y prueben la cocina del Jaraíto. Dale, muchas gracias Juan. Claro que sí.